Mis abuelos eran los padres de mi padre. Y yo me crié con ellos porque nací aquí y ya pues quisieron que me quedara con ellos. No sé. Y aquí estuve con ellos toda la vida. Y no he querido salir de esta casa nunca. Hasta que me marché para el otro barrio. Porque ha sido mi vida aquí con mis abuelos y mi tía. Luego mi tía estaba casada. Que era el marido tío de mi marido. Aunque yo también tengo que decirlo que mis abuelos tenían mucho dinero. Bueno, pero lo que tenían era mucho terrenos, muchos terrenos, muchos. En Vargas, muchísimos. Y en Las Presillas, que es eso, ese barrio también. En la montaña, ¿sabéis dónde es la montaña? Pues tenía media montaña. Porque unas primas de Endel tenían tela. Y tenían un palacio en la montaña. En una finca muy grande que teníamos. Que tenían mis abuelos. Bueno, yo digo que teníamos. Mi abuelo fue, lo único que recuerdo es que fue alcalde del pueblo de Vargas. O sea, alcalde del pueblo. Eso sí. Eso me acuerdo de, vamos, de oírselo a él. Y todavía yo creo que le conocí yo. Y era, pues eso, no sé cómo sería para el pueblo, que eso ya no me acuerdo. Pero era muy buena, muy buena persona y muy, no sé, era. Y mi padre era un santo, era buenísimo. El pobre iba a trabajar a la Iniate. Y iba en bicicleta. Claro, no había otra cosa. Y con un candil. Y después ya cuando hubo la fábrica aquí en Vargas, de esos de Achicoria, ya se metió aquí y ya era otra cosa que no ir hasta Torla Vega en bici y con un candil. De eso me acuerdo yo mucho. Y después que venía el pobre, tenía que subir a monte a coger escajos y los bajaba y los picaba con nabos para las vacas. Mi padre, eso era mi padre. Mi abuelo no, mi abuelo solo nos mandaba allá. No era, claro, ya mayor también y no, solo nos decía tenéis que ir aquí, tenéis que ir allí, o sea, a trabajar. Pero él más bien estaba cosa del ayuntamiento, o sea, del pueblo y eso. Cuando iba a la escuela, pues antes de marchar tenía que hacer la cama y limpiar los orinales. Entonces no había otra cosa antes de ir a la escuela. Y después de venir, veníamos, comíamos y ya no me daba mucho tiempo, pero siempre recogía yo la vasija de la cocina. Mi tía fregaba y yo se lo recogía corriendo porque ya tenía que marchar. No, yo siempre he estado con mi tía y eso y además con gusto lo hacía porque, no sé, los quería mucho y ellos a mí. Y hice mucho por ellos también. Mucho. Y yo, ahora más hicieron ellos por mí. Y eso sí, está muy claro. Mi abuela era muy buena, aunque me regañaba, no creas que me lo pasaba todo, ¿eh? No, que lo que no le gustaba, por mi abuela. Era, no sé dónde estará, pero era una santa. No hacía, a todo le parecía bien, todo. A mí me regañaba, no creas que me lo pasaba, pero te quiero decir que era una mujer muy, no sé, muy buena y era muy religiosa y muy eso y eso me lo pegó a mí también, a misa todos los domingos y al rosario y a todos los santos que habría, a todas las cosas que había, que había más que ahora. Ahora, ahora la mesa y se acabó, pero entonces por el corpus y todo eso, hacían altares por las calles, por allí, por Bajo, por Vargas, vamos, hacían altares y luego allí se hacían los responsos o misas o no es como ahora. Yo estuve cantando en la iglesia también y iba a enseñar a Castañeda, donde Marcos, un señor que, de eso sí me acuerdo, sí. Siempre me ha gustado mucho, cuando había canciones nuevas, que no las enseñaba él y luego para cantar él solo, por ejemplo, pues tenía que ir yo, iba en bicicleta. Y después aprendí a ir a, o sea, a la costura, ya cuando era mayor, iba también a Castañeda, en bicicleta. Y he andado mucho en bicicleta. Hasta, hasta Quijano, hasta Renédo, todo eso, pero ya mucho. Íbamos al desclave, que hoy no existe eso, no lo he oído. El desclave era cuando por Semana Santa, el Viernes Santo, le llamaban el desclave porque en Salcedo, en una iglesia, lo hacían. Crucificaban a Cristo y todo eso sí. Íbamos en bicicleta. No creas que íbamos una, íbamos en unas cuantas. En bicicleta. Eso sí, joder mía. Las fiestas del pueblo. Bien, la Magdalena. El ángel. El ángel, me acuerdo pues de muy atrás, que había feria de vacas y todo, pero ya hace ya muchos años, eso también. De muchos años. Y de la Magdalena, ahora San Sebastián, que es la única que, eso, que hay comida. Pero primero era para los pobres. No era para la gente que, que viene ahora, que vienen de estos sitios a comer el día de San Sebastián. Y me parece muy bien, oye, porque es una tradición que, no sé. Y dice que había sido de una peste que había habido en el pueblo. Y le ofrecieron dar de comer a los pobres. Hoy no trabajan ni la mitad. Porque tienen máquinas para todo, para todo. Yo solamente en verlos pasar por aquel, lo que hay aquí nomás. Y nosotros todos con las manos. Con la azada, el rastrillo y todo. La horca. Con eso cargaba yo los carros de verde. Él iba cegando y yo cargando. Y luego cuando había hierba, cuando ya se hacía la hierba, eso era muy costoso. Eso era porque tenías que ir cuando más calentaba el sol. Y cuando lo teníamos en la montaña, venían muchos vecinos a ayudarnos. Eso sí, vecinos de por aquí. Iban a ayudarnos cuando iban a cegar, porque los cegaban a Dalli, que no había máquinas. Era Dalli. Y iban muchos amigos, o sea, vecinos de aquí a ayudarlos y luego a darles vuelta a todo, a todo. Y mi tía y yo les llevábamos el desayuno en unas testas así grandes a la cabeza. Y fíjate dónde está la montaña, que no está a la vuelta a la esquina. Y en Vargas teníamos también, te hablo de mis abuelos, tenían mucho terreno también. Y muchas veces nos levantábamos, a lo mejor a las siete de la mañana, cuando empezaba a amanecer, para ir a asallar, a resallar, a sacar, ha sido muy duro. Entonces, nada más que había cuatro cosas. Lo que sembrábamos era el maíz, que era para hacer las tortas de borona, que lo llamaban, y el maíz, las alubias, las patatas. Luego, últimamente ya hacíamos, mi tía hacía semilleros de pimientos, de tomates, de lechuga, de todo eso. Y luego lo iban a vendir a Torlavega. Y mi madre, mi madre tuvo mucho, mucho más de eso. Y iban andando, iban andando a Torlavega con el carro, con un burro y cuévanos. Y después un carro, con una burra. Pero ellos andando. Nos arrancábamos y contábamos hasta doce. Iban doce en cada mano. Y luego yo iba en bicicleta a Sarón, a buscar hojas, para envolverlo. La raíz, se lo envolvían aquí y así, que yo también hice mucho, les ayudaba. Y las amarrábamos con unas palmeras que se hacían en hilos. Y íbamos a buscarlo a Castañeda. Yo iba a Castañeda a buscarlo a un palacio que está al lado de la posada. ¿Sabes dónde está la posada? Pasando el puente. Pues ese palacio. Es que ahí estuvo unos tíos míos de caseros. Y tenían eso. Y como tenía confianza, pues yo iba. Y traían, traíamos para amarrar las chernas. Eso se llevaba un rato, ¿eh? Porque el mercado era los jueves. Y el miércoles, el miércoles entero estaban amarrando, arrancando y todo. Estábamos. Por eso te digo que no, no teníamos un momento libre para nada, ¿eh? No, no lo había. Al lado del río, en donde los colegios, ¿sabes los colegios? Bajando aquella carretera así para abajo. Allí está. Ya no existe, ¿eh? Pero allí, allí nos pasábamos las noches esperando a moler, porque había mucho que moler, mucha gente. Y lo primero que llegaba, primero uso. Lo hacía, claro, normal. Y, uff, íbamos con el carro, el aburrón. Y allí esperando a que mueran. Había, no sé si eran dos o tres molinos. O sea, que molían. Y eso no sé si lo habrán quitado, porque creo que lo han reformado. Yo no, no lo he visto. No lo sé. Pero yo fui mucho. Siempre nos tocaba, claro. Al tener tanto, pues es que lo molíamos también para las gallinas. Yo me acuerdo de ir a buscar aceite a las presillas. A una casa. Allí íbamos a buscarlo. Que nos lo vendían. Porque te daban, lo que te daban no era nada. Lo que podías comprar en las tiendas. O sea, era racionado. Bueno, eso y todo. Te lo daban racionadito. Si no tenías nada en casa, por ejemplo, pues tenías que pasar sin ello. Ahora que los llevaron obligados, sí. ¿A quién recuerdas? A mi suegro el primero. Lo llevaron al barco. Y después, cuando estaba en el barco, tenía una hermana que a esas sí, la conocí. A las hermanas de él las conocí. Eran tres. Vivían en Bionio. Y como Toñín, pues era muy familiar. Siempre íbamos a visitarlas. Y nos contó un día. Eso me lo dijo mi suegra. Que cuando estaban en lo peor de la guerra. Pues ella era de una mujer de... Y fue a ver si podía hablar con Franco. Eso fue verdad. No crees que es mentira. No crees que es mentira. Fue verdad. Y fue. Y no la dejaban entrar. Pero ella entró. Con muchos. Eso. Pero entró. Y habló con Franco. Y le dio una carta. Para liberar a su hermano. Y le contó todo lo que estaba pasando. Y eso me lo contó a mí mi suegra. Y después ya no lo contó ella, porque yo a ella la conocí. Y dije ya, por muchos ruegos, bueno, qué sé yo, todo lo que le dije. Y me la dio. Y cuando vine, la entregué. Y la acababan de matar. En el barco. ¿Y sabes dónde está enterrado? En Ciriego. Hemos ido a verlo. Porque ya hace bastantes años. Vino un señor. Aquí a casa. A ver. A hablarnos de la guerra de los que habían llevado. Que se habían llevado algunos. Pero le han matado. Y dice, pues si quieren saber si está enterrado y si le quieren saber dónde está, le voy a dar explicaciones. Y está en tal sitio. En una. En una. Es así alta. Una sepultura. Que allí están todos. Juntos. Y fuimos a verlo. Y allí estaba su nombre. El nombre de todos los que estaban en el barco. No sé si lo habrán quitado. Eso no lo sé. Si estaba en una. Eso ya. Así de alto. Como esta. Como esta chisma o más. Y o sea, ancha, claro. Y allí estaba el nombre. Y como a él le llevaron al barco, a la mujer, sin saber nada ni eso, la metieron a la cartel. Y estuvo en la cartel. Y estuvo en la cartel. Y los hijos iban a comer a Puente Viesgo. Descalzos a Puente Viesgo. Que en Puente Viesgo daban de comer gratis. A gente así. Que estaban así solos. Y como estaban descalzos. Mi marido descalzo. Entraban por los praos. En vez de ir por la carretera, iban por los praos pisando las muñigas de las vacas por el frío en invierno. Y el mío se cortó con una botella. Se la vi yo en la planta al pie. La tenía allí marcadita. La la esa. Lo pasaron muy mal, muy mal. Ni el padre ni la madre solos. Eran seis. Y muy mal lo pasaron. Mal. Dice que ahí lo pasaron muy mal en la cárcel. Ella siempre nos contaba mucho. Era una mujer buenísima. Buenísima. En el barrio, en una casa del barrio había un portal también, casi como el que tiene el hijo mío. Y allí íbamos y lo mismo las viejas que las jóvenes. Éramos todas las del barrio. Entonces era el barrio más pequeño. No es como ahora. Y ahora hay gente que no conoces, que no conozco yo. O sea que entonces éramos todos pues es una piña. Estábamos siempre juntos. Lo mismo las mujeres que los hombres. O sea que era otro otro mundo, la verdad. No. Donde jugábamos. Ahí delante. Delante de mi casa. De mis padres detrás. Pues había cosa para jugar. Jugábamos al fútbol. está bien, ¿eh? Y bueno, ya los bolos, que ahí donde está ahora mismo el parque este de aquí, de al lado, eso era, bueno, un verdalón, una cosa, pues, y entre todos los vecinos lo hicieron una bolera, pero esto ya éramos un poco mayores, ¿eh? Hicieron una bolera y hicimos un concurso, las mujeres, y jugábamos a ver quién ganaba, y la que ganaba se llevaba un par de medias. Pero ya éramos, o sea, mozas, ya, y jugábamos muchísimo y venían así más, más mujeres, o sea, chicas de más o menos como nosotras, claro, a jugar con nosotros. Cuando a lo mejor queríamos eso, pues los domingos o así, que no teníamos nada que hacer. Pues como entonces no teníamos mucho, que éramos unas chabalonas, claro, lo que nos mandaban. Y sí jugábamos, nos gustaba mucho, no sé de quién saldría, pero estuvimos jugando los bolos, que los compramos, o no los compraron. Y luego las traíamos aquí a mi casa, aquí las guardábamos, en la cuadra. Y hicimos eso, un concurso, porque entre gestantes, porque no nos repartimos y tal. Y sí, lo hicimos, sí. Y al que ganaba, pues le dábamos un par de medias. Ellos nos miraban y nos decían también, nos hablaban, nos decían esta o la otra. De eso sí me acuerdo, pero no, jugar no, jugar a las mujeres solas. Yo tuve unas amigas, que de aquí mismo, claro, es que éramos más, o sea, de llano, pues las que había. Ya cuando íbamos abajo, pues ya conocíamos, o sea, andábamos con otras, ¿no? Por ejemplo, con Nanda y con esas todas así parecidas, ¿no? Pero cuando estábamos solas aquí, éramos cuatro y ya se han muerto todas. Todas. Irenuca, Chus, Pepituca y Pepita, esa era prima mía. Siempre estábamos juntas, siempre, siempre. Ya se han muerto, ya canita, que se ha muerto hace poco, que estaba en Puente Viesgo, en la residencia esa. Éramos, pues eso, una piña, estábamos a todos sitios, íbamos juntas. A las romerías, a las presillas, yo tenía que bajar primero de ir a la romería, bajar la leche en ollas, así, en la mano, que no había nada, hasta que después ya me hicieron un carro y coche, un, para meter las ollas y ya no me costaba tanto. Pero ollas, a lo mejor con ocho o diez litros cada olla. Hasta el crucero, aquí, donde están en los pisos, era el, que ya le han quitado, me parece, sí. Después ya, pues íbamos, no mucho tampoco, al cine, porque bueno, cuando le pusieron en Vargas, que es donde está Lupa hoy, donde era la fábrica que la quitaron, y hicieron allí un, nada, era un, nada, no estaba preparado, nada más que una pantalla, y aquello era, pues eso, no sé, pues no estaba limpio, sí, curioso, sí, pero vamos, te quiero decir que no había ninguna cosa del otro mundo allí. Pero bueno, por lo menos lo teníamos. La primera radio la tuvo mi abuelo de Vargas, la primera. Y había entonces una fiesta, los sábados, que lo llamaban fiesta en el aire. Y venían de allá abajo, gente que era, vamos, conocían, teníamos trato, subían aquí a mi casa a escuchar la fiesta en el aire. Y se llenaba el salón de de juventud de nosotros aquí. No es como ahora que dices, ay, me voy a, no sé, al teatro aquí, a esto, no, nada, nada, de eso nada. Solo había un baile, los domingos. Pues había música y íbamos a bailar y venían de todos sitios. Venían de Renedo muchísimos, yo conocí muchísimos muchachos que todavía muchos viven y nos conocemos. Y cuando nos vemos, nos saludamos y nos acordamos de lo que nos lo pasábamos. Y había un en la puerta. Había que pagar. Bueno, que pagar. A lo mejor era un duro o yo qué sé, más o menos. Y era un pobre hombre que se llamaba Tiago y le llamábamos el Zampas. Pues era un pobre hombre. Y cuando, a lo mejor, no íbamos tarde y no queríamos pagar, le decían, déjanos entrar. Y por eso le llamaban, por eso le pusieron ese nombre, porque no nos dejaba pasar a nadie. Si no daba la peseta. Sí. Con calcetines no se podía entrar. Lo prohibía. No sé si sería que se lo dirían a él o lo hacía él. Eso no lo sé. Sí, pero ahí conocimos a mucha gente del baile, muchos. Y había una casa allí al lado del campo que era de falange. Y era esa. Allí se vestían los jugadores y nosotros no salíamos de allí. Porque yo estuve en un centro en Polanco. Estuve dos meses, dos meses o tres allí. Igual que los soldados. Y estuvimos una que creo que se ha muerto ya la pobre. Era del tiempo mío. Y yo, las dos. Estuvimos de Vargas. Y de muchos pueblos. Éramos muchas. Y hacíamos igual que los soldados. Comer. Hacer gimnasias. Escribir. Los labores de eso. Y no salíamos. Y cuando nos daban libres íbamos a un bar que estaba allí cerca, que me han llevado a verlo hace poco. Está todo muy desconocido, claro. Pero lo conocí, la casa. Y nosotros íbamos a un bar donde había chavales que después estuvieron jugando en el aerón. También fue casualidad. Pues me hacía mucho rabiar. Eso también. Y siempre íbamos al cine. Y todo claro. A verlo. Y él siempre se iba con las chavalas para dar miren. Pero él volvía. Él volvía otra vez. Era muy bueno. La verdad que era muy bueno. De paseo a todos sitios. Y como nos gustaba mucho el fútbol a los dos, pues íbamos a los partidos. Porque él estuvo jugando en varios sitios. En Vargas, en Torlavega, en Sarón. O sea, en muchos sitios. Y le llamaron para ir a... Espera a ver si me acuerdo. Al lado de Madrid. Le llamaron y se fue. Y fue. Porque le gustaba mucho. Pero se vino. Estaba solo. Y decía que allí no podía estar. Y se vino. Y entonces estuvo jugando aquí en el aerón mucho tiempo. Y en Torlavega. Estuvo con dos hermanos. Y yo un vecino. Jugando en Torlavega. Y luego ya después. Pues ya fue entrenador del aerón de Vargas. Que la foto aquella que te enseñé. Esa se le regalaron el aerón cuando se murió. Y estuvo muchos años. Él entonces estuvo con Amelia. ¿Verdad? Amelia Quintanal Martínez. Esa estuvo con Toñín. Y estaba Toñín empeñado en que tenía que ir. Pero la rechazaron. Porque estaban muy eso. Y siempre iba con él. A entrenar. Y eso. Con él también. Y con uno. Con Moruca. Que también se ha muerto. Y como yo he puesto. En el libro que he escrito. Me la estaban leyendo María. Antes. Digo. Ya no me acordaba. Digo. Cuando íbamos al partido aquí a Vargas. Cuando jugaban todos. ¿Cuál era tu tribuna? Los árboles. No había otra cosa. Unos árboles. Allí nos poníamos debajo de los árboles. Cuando llovía. Y cuando hacía sol. Y todo. No perdíamos uno. Yo ya te digo que cuando él estuvo trabajando en el monte. Allá arriba. Cortando calitos. Y subían. Yo había otros tres con él. Y íbamos las madres de los otros. Y una mujer de uno. Íbamos. Que ya no existe ninguna. Ya se ha muerto. Íbamos a llevarles la comida. Al monte. Andando. Por allá arriba. Y no están las carreteras. Como están hoy. Porque hoy. Hoy hay carreteras. Carreteras como estas. Y cuando no había. Ya se terminaba eso. Esto bajaba. Y gracias a mis abuelos. Menos mal que enseguida. Vamos. Pronto. Ya le metieron a él en la fábrica. Unos amigos. Uno era de Renedo. Que era panadero. Pues tenían influencias. Y le metieron. A la fábrica de Biongio. Y fue cuando. Pues pudimos tirar para adelante bien. Y luego. Y luego. Con. Con. Teníamos. Dos o tres vacas. No teníamos muchas. Porque mi abuelo. Mi sitio. Mi tío. Tenía también. Ay. En casa. Y entonces arreglábamos unas. Y. O sea. Las dos. ¿No sabes? Y. Tenía. Mi tío. Muchísimas gallinas. También. En jaulas. En la cuadra. Al lado de las vacas. Y. O sea. Esto. No nos faltaba. Y yo cuando. Eso. Aprendí. A ordeñar. Porque el marido. Pues. Pues eso. Tenía que trabajar. ¿No? Y iba a trabajar. Y cuando no estaba. Pues tenía que hacerlo yo. Y luego. Y luego cuando él salía a las cinco. Pues yo ya le tenía preparado. Para ir a segar. Y a eso. Todo. Estábamos. Éramos. Una piña. Toda la vida. Era muy bueno. Muy cariñoso. Ya te digo. Que si hoy. Vería a los nietos que tiene. No sé. Que sólo conoció a uno. A los creos. Muchas veces los llevábamos. Bueno. A la hierba y todo eso. Los llevábamos. ¿Eh? Sí. Sí. Eso sí. Donde no los llevábamos era pues a la tierra. Porque no. No había donde ponerlos. Pero en los prados sí. Y muchas veces ellos también nos ayudaban. Ya cuando iban un poco ya más llorzitos ya. Ya hacían algo. En la calle. Sí. Más que en casa. En casa lo principal. La comida. Lo que había que hacer. Y lo demás. Teníamos mucho. Tenía mucho. Mi abuelo. Muchísimo terreno. Y luego ayudábamos a mis padres. A los hermanos. También porque tenían. Pues hasta últimamente. Pues tenían también mucho. Traje. Trabajar a tope. A tope. De no tener cinco minutos. Para poder hablar contigo. No. No. Y yo hacía las cosas mucho. De noche. Cuando cosía. Porque yo les hacía la ropa a los hijos. Los pantalones. Y blusas. Y eso. Y a las hijas igual. Se les bordaba. Se les bordaba los vestidos. Es. Me ha gustado muchísimo. Muchísimo. El cocinar. Y el coser. Ha sido mi ilusión. La cocina. Me ha encantado. Y hoy porque no puedo. No puedo. Me da mucho. Mucha rabia. No poder. Ayudar a Margar. Y decir. Es que no puedo. No me puedo estar de pies. He viajado. Más. Después que se ha muerto. tanto mi marido que primero. Primero no podíamos. Y después he tardado. Mucho. En poder arrancar. Pero ya eso. A excursiones. De esto. del inserso. He ido. A muchos sitios. Después. Por unos vecinos de aquí. Que. Tanto. 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 Tres. Que ya. Me decidí. Pero. Estuve muchos años. Sin salir. A ningún sitio. Entonces. Se llevaba luto. Y ahora. Ahora nada. Pero entonces. Yo no le quitaba. Nunca. Y me acuerdo que me compraron. Al cabo de. No sé. No menos. Cinco años. O más. Me compró. Las hijas. Me compraron una falda de alivio. Que la tengo. Guardada. Digo. Como recuerdo. todo. Porque no. La tuve. Comprada. Que sé. Cuánto tiempo. Y no. No era capaz. De ponerla. No era capaz. Digo. La habéis traído. Pero me da igual. Sin embargo. Después. Ya la empecé a poner. O sea. No sé. Abrí los ojos. Yo qué sé. Una cosa. Es que no lo olvides. Y otra cosa. Es que te sacrifiques. Porque es que no podía. No podía. Era tu apoyo. Tenías con quien contarle las cosas. Lo que después no. Ni a los hijos. Ni a nadie. Pues no. Es como suelen decir. Le encuentras en la calle. Es verdad. que si la encuentras en la calle. Pero. No sé. Qué es. No lo sé. Es que los hijos. Y los nietos. Es otro mundo. Total. 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 Ya cuando son mayores. Cuando ya tienes los nietos. Y eso es que es una vida distinta. Total. 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 Y yo ya te digo que tengo once. Bueno. Dos mil nietos. Pues hombre. Me siento bien. La verdad. Y muy agradecida de estar aquí. La verdad que sí. Eso no cabe duda que es verdad. Porque. Oye. Pero. Que son muchos años ya. Y lo que piensas muchas veces. Cuando estás sola o estás en la cama. No. Es. Piensas cosas. Y dices. Que no puedo ir a ningún sitio. Que no puedo hacer nada. Eso es lo que más me duele. El no poder hacer nada. Estar todos días sentada o dando un paseo por ahí. mal. El tener que tirar ahora de mí. Pues. Me duele. La verdad. Pero como dicen ellos. Primero has tirado tú. De cuatro. Pero. Yo no lo miro así. Pero bueno. Las cosas vienen así. 지금. Ya. Ya. It past.